Estrategias para conseguir inversionistas, qué chulada de tema, qué chulada de tema. Entonces, vamos a ver. Recuerden que su visión como emprendedor debe ser la de vender tu empresa en cualquiera de sus tres modalidades. Si tú no estás pensando en vender tu empresa, estás en un problema. Siempre, no importa el emprendimiento que tengas, tienes que pensarlo en venderlo. Con esto lo que tendríamos que hacer todos es evaluar su empresa. ¿Cómo evaluamos tu empresa? Y quiero que tú que estás ahí viéndome, hagas este ejercicio. Valúa tu empresa. ¿Cómo se evalúa? Vamos a ver. Porque qué tal si llega un inversionista mañana y te dice, oye, a ver, quiero ser tu socio. Ahora, ¿dónde están los inversionistas? Oye, Tito, ¿dónde encuentro inversionistas? Pues bueno, varios lugares donde puedes encontrar inversionistas. Desde los famosos inversionistas ángeles. Tú puedes meterte a Google y buscar inversionistas ángeles en tu ciudad, que ellos te van a dar dinero. Y si no hay en tu ciudad, pues irte a ciudades normalmente en las capitales de los países. Es donde más hay. Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago. Estas ciudades más grandes, ¿no? Estas ciudades más grandes, ¿no?